Los que están aquí ya presentes con nosotros son un grupo que ha pasado décadas triunfando. Jugando al amor dicen los Ramblers. Tu corazón para jugar al amor déjame beber de tu boca la dulce miel quiero jugar al amor déjame creer en esta ilusión pero sin llegar a perder el corazón solo jugar al amor Quiero jugar, jugar, reír, reír sin pensar, enamorar quiero cantar, bailar, bailar sin pensar en olvidar préstame tu corazón para jugar al amor déjame beber de tu boca la dulce miel quiero jugar Música Música Quiero jugar, jugar, reír, reír sin pensar, enamorar quiero cantar, bailar, bailar sin pensar en olvidar préstame tu corazón para jugar al amor déjame beber de tu boca la dulce miel Quiero jugar, quiero jugar al amor déjame beber de tu boca la dulce miel Música Música